Por 20 días consecutivos, el precio por galón de gasolina en el condado de Los Ángeles continúa mostrando un incremento golpeando los boncillos de los consumidores, como Ángel, que tendrá que trabajar más, ya que transportar sus carritos de venta de fruta le ha generado más gasto. Me ha afectado algo, pues tal vez un 30% más de lo que he estado gastando usualmente, y sí, es notorio el incremento. En las últimas tres semanas, el costo por galón de combustible ha visto un alza de 45 centavos, 12 centavos más que hace tan solo una semana. No, pues sí es mucho, pero le tenemos que echar, de todos modos, ¿verdad? Ni modo. Una explosión registrada ayer en la refinería petrolera ExxonMobil de la ciudad de Torrance ya ocasionó que el costo del hidrocarburo incremente aún más, siendo los consumidores quienes paguen las consecuencias del siniestro, que dejó de paso tres trabajadores heridos y pérdidas billonarias. Yo creo, y lo más seguro es que ellos tienen unas aseguranzas que les pagan los costos de los daños que ellos tienen en sus refinerías. Entonces, lo que yo siento que es injusto que el consumidor tenga que pagar los daños o los platos rotos que ellos no tienen al 100% en perfección. El incidente que ya es investigado generó temor a residentes aledaños. Pero no solo eso, causó también afectaciones a casas milla y media a la redonda. Isidro revisaba esta mañana la casa para cuantificar algún daño. Ventanas rotas no aquí no, pero sí del otro lado, de aquí por Lale, hay unos apartamentos. Eso sí, mire que estaban ventanas quebradas. Esta refinería es la sexta más grande en California y produce aproximadamente el 10% del combustible en el estado, por lo que el impacto en el costo de la gasolina será inevitable, aseguran representantes del Club de Automovilistas del sur de California. En Torrance, Ramón Díaz, Azteca Noticias. ¡Gracias!